TÍTULO 10 PEQUEÑAS HABAS Autor Carolina Repechuk Género Cuento de fantasía Pequeña descripción Las graciosas habas Diez habas Vuelan Nueve habas Dan una despedida Ocho habas Se esconden Luego siete habas Miran afuera Seis habas Cantan Pero, sólo cinco habas Hacen un anillo Cuatro habas Hacen una carrera Tres habas Marcan el ritmo Dos habas Se burlan Pero, sólo un haba Inicia a estornudar Allah s Dam caught Amor Marcan el ritmo Gracias por ver el video.